Déjame ser Nuestro destino fue conocernos ¿Por qué no quererme? Si yo ya te quiero Mi corazón te pertenece ¿Por qué no llegara a quererme? Si en tus ojos, cielos míos Hay alegría al vernos Y estás muy dentro de mí Una noche bajó Y te quiero es la verdad De ti me enamoré Ya eres parte de mi ser, amor Déjame ser el dueño de tus días Déjame ser el aire que respiras, mujer Déjame ser el hombre de tu vida Déjame ser el viento que te roce, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestro destino fue conocernos ¿Por qué no quererme? Si yo ya te quiero Mi corazón te pertenece ¿Por qué no llegar a quererme? Y en tus ojos, cielos míos Hay alegría al vernos Y estás muy dentro de mí Una noche bajó Y te quiero es la verdad De ti me enamoré Ya eres parte de mi ser, amor Déjame ser el dueño de tus días Déjame ser el aire que respiras, mujer Déjame ser el hombre de tu vida Déjame ser el viento que te roce, amor amor Oh, 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 oh